Son las redes de plata Un encaje tan sutil Mariposas que duermen En la noche desafí Así brilla la luna Sobre un lago de cristal Así brillan tus ojos Cuando acabas de llorar Noches de serenata De plata y organdil Quejas para la ingrata Que por traidor perdí Plenilunio de gloria Historia que se va Ilusión que se pierde Y que nunca volverá Si me mata tu ausencia Si me ahoga la inquietud Si no tienes clemencia Para esto Esclavitud Que las aguas se lleven Mi llanto Y mi dolor Que recoja Janitzio El perfume De mi amor Que recoja Janitzio El perfume De mi amor El perfume De mi amor De mi amor Que eres tal Mi amor De mi amor De mi amor Gracias por ver el video.